¡Suscríbete al canal! Aquí le arranqué un pedazo, no importa, eso lo vamos a cubrir. Si necesitamos como media caja, si vean las cajas tienen pues cuatro partes, están nada más un lado a un lado y las partes que fueron de arriba simplemente se las corté y esas las vamos a estar pegando aquí para formar esto. Simplemente utilizando cinta y bueno, voy a estar usando esta porque realmente no se va a ver. Así que voy a estar pegando esas partes y ahorita continuamos. Y para la parte de arriba voy a estar agarrando un cartón de este color, es un color como azulito, voy a estar usando este para el cielo. Voy a hacer como un tipo, como el juego de Mario, va a ser con tema de Mario. Esto como les digo, entonces bueno, ya tengo aquí la marca de la mitad y simplemente lo voy a cortar a la mitad y lo voy a pegar en la parte de arriba. Así, ahora para la parte de abajo voy a estar haciendo unas onditas, tipo como en el juego, pero voy a marcar aquí para asegurar cortar arriba de lo que es esto, así que bueno, voy a estar asegurándome de cortar arriba de esta marquita. Y bueno, de ahí voy a estar haciendo unas onditas, todo para pegarlo todo alrededor. Ok, y bueno, ya corté aquí unas y bueno, estas las voy a estar pegando así y voy a estar cortando otras más para este lado. Listo, y bueno, en esta parte le corto un poquito más cortito, pero eso no importa porque aquí voy a estar poniendo de este cartón, voy a estar cortando una tira así y voy a estar poniendo una tira café para aparentar como que es el piso, igual que en el juego. Así que voy a hacer eso. Listo, y ahora voy a agarrar otro y lo voy a pegar aquí. Listo, y bueno, así va quedando y ahora voy a agarrar un marcador rojo y voy a hacer unas líneas en esta parte, nada más para que se parezca un poquito más al juego. Ok, y voy a agarrar varios recortes así que imprimí y simplemente los voy a pintar con marcador y los voy a estar recortando para que me queden de esta manera. Y así voy a hacer varios personajes y varias decoraciones para todo, pero todo va a ser usando el mismo procedimiento. Pintar, cortar y nos van a quedar así. Entonces voy a estar haciendo varios. Ok, ahora voy a estar agarrando un cartón y bueno, este era de 7 pulgadas y media y lo doblé aquí a uno y a uno lo doblé hacia atrás para que me quede así. Entonces ahora agarré un cartón que quepa aquí arriba y agarré tres que van a caber en esta parte. Lo que voy a hacer es que voy a forrar esto en este color. Esto lo voy a forrar en rojo y lo voy a decorar con blanco y la parte de arriba la voy a decorar con esta para formar un tipo como con tema de hongo, vaya. Así que ya tenemos así esta parte, la parte de arriba va a ser así y tenemos a estos que vienen siendo estos tres. Estos van a ir en esta parte y voy a estar pegando unos pedacitos blancos así para que aparente como que si fueran hongos. Entonces bueno, voy a hacer eso y simplemente voy a pegar estos aquí y les digo al grande arriba. Y de esta manera y ahora voy a agarrar, tengo estas calcomonías de bigote tipo Mario Bros. y voy a estar pegando una a cada una como si fuera de ondear. Así que voy a hacer eso. Listo, así. Y ahora simplemente vamos a pegar estos acá y este acá arriba. Y listo. Vean. Así va a quedar. Y bueno, ahora voy a estar agarrando un tubito. Voy a estar haciendo unos tubitos, esos tubitos como los que hay en el juego de Mario. Voy a agarrar unos tubitos de estos, como del papel para el baño, toilet paper, voy a cortarlo a la mitad, voy a forrarlo en verde y ya que esté forrado lo voy a estar pegando un pedazo de foamy acá arriba para que dé la apariencia como que si fuera el tubo. Entonces bueno, como podrán ver aquí ya tengo este que ya lo corté a la mitad, ya tengo mi pedazo este y simplemente lo voy a pegar aquí de esta manera utilizando mi pegamento caliente. Y que sobre un poquito hacia arriba, no lo voy a poner así tan abajo para que quede más a lo alto y se vea como que más como con dimensión. Entonces lo voy a pegar más arriba para que sobre un poquito hacia arriba de esta manera. Listo. Así. Y de esa manera tengo dos. Y en la parte de atrás nada más peco un poquito de cinta nada más para ayudarme, pero en sí fue nada más lo que fue pegamento y papel y foamy. Y como verán es con un solo rollo, hice dos. Y bueno, esta cama, si quieres saber cómo hacerla, está el tutorial en otro video, en la cajita de información. Voy a estar dejando el link para que vean cómo hacerla en caso de que les interese. Entonces voy a estar usando los papeles esos que les comenté, que nada más los imprimí, los pinté y los corté. Y vamos a decorar. ¡Gracias! 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 Y listo, mis hermosos. Así va a quedar. A mí me encantó. Creo que se ve muy padre. Me encanta Luigi. Como lo puse, como que se estuviera saliendo del tubo. Mario como que se está saltando para agarrar un honguito y unas monedas. La princesa igual está corriendo para agarrar un honguito. Y acá como que están siguiendo el juego, como que todos van jugando. Entonces me encantó. Y bueno, esto lo hice así porque como verán, pues Mario y Luigi tienen bigotes. Entonces se me hizo como que estos quedaban perfectos aquí. Aquí puse uno de los malos. Y para darle un poquito de color a la cama, simplemente utilicé fieltro para hacer una almohadita. Y para hacer lo que viene siendo la almohadita y la funda. Y pues la parte de abajo, lo que es la cama. Si quieren ver cómo hacerla, es en otro video. Ya mostré cómo hacerlo. Así que si quieren verlo en la cajita de información, puede dejar el link de eso. Y pues puse unos personajes aquí. Entonces me encantó cómo quedó. Y esta para darle un poquito de dimensión, la puse, no la nada pegué como pegué estos. Sino que la pegué encima de un pedazo de foamy. Y eso ayudó a que estuviera como que si estuviera saliendo, como que realmente fuera una flor. Entonces sí, me encantó. Y pues vamos a traer a Tommy a ver qué le parece. ¿Estás listo Tommy? Sí, ya estuve esperando mucho tiempo. Bueno, pues anda, voltea. ¡Wow! ¿Toda esta habitación es mía? Sí, Tommy, es tuya. ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Oh! Junior va a querer jugar conmigo. Sí, invitas a Junior. Creo que se van a divertir mucho. Y a Annie también. Annie le va a gustar el castillo. Aunque a ella le va a gustar más la princesa. Pues sí, creo que sí. ¡Gracias! ¡Me gustó mucho! De nada, Tommy. Y bueno, mis hermosos, así va a quedar. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber qué les pareció. Y déjenme saber si quieren que haga videos de este tipo de habitaciones de otros personajes. Esta habitación puede ser para niño o para niña. ¿Por qué no? Porque sabemos mujeres que también nos gusta Mario Bros. Por ejemplo, a mí me encantaba cuando estaba más pequeña. Y pues creo que esta quedó súper bonita con mucho color y los honguitos y todo. Creo que está súper linda. Y pues esto, como vieron, fue de la misma manera que he venido haciendo los diferentes para las habitaciones. Nada más lo hice decorado con tono a la habitación esta. Pero bueno, espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!